Frena de eso, noticias. De Suntra se derivan de un mandato de Nicolás Maduro, los retos a presentar la prueba y los retos a un debate con relación a ese tema y al tema de la conversión con los hijos. ¡No se hubiera unido! Basta la campaña de odio, así que a esos dos individuos los retos públicamente a un debate a ver si aguantan las rejeras. ¡No se hubiera unido! 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 ¡Pueblo que pucha! ¡Únete a la lucha! ¡Pueblo de lo vivón! Frena de eso, noticias.